Esta noche con el gobernador conoceremos las historias de los caficultores que hicieron parte del campamento Nueva Generación Cafetera. Con las comunidades indígenas en Antioquia nos estamos preparando para la paz. Diversas voces indígenas y los gobernadores de Nariño y Cauca compartieron experiencias. Además, en Ituango celebran la fiesta de las artes visuales con el segundo festival de cine Nudo de Paramillo. Todo esto y más a continuación con El Gobernador. Muy buenas noches, bienvenidos a este diálogo semanal sobre la más educada con El Gobernador. Hoy los saludamos desde Moravia, sector nororiental de Medellín. A nuestras espaldas tenemos la cancha sintética, en frente a la institución educativa del bosque y a nuestro lado derecho, los jardines de Moravia. Gobernador, buenas noches. Buenas noches, Sarita. Qué gusto verla por acá. Gracias, Gobernador. Hoy reemplazando a Tatiana y le tengo una pregunta. ¿Qué siente usted, Gobernador, cuando viene a Moravia? Pues una alegría muy grande, un orgullo muy grande porque cuando nosotros llegamos a la alcaldía, estoy hablando del año 2004, esta ciudad llegaba hasta la Universidad de Antioquia y de acá para, de la Universidad de Antioquia, hacia el norte de la ciudad, era otro mundo. Y nosotros conectamos a Medellín y pegamos a Medellín y desde la Universidad de Antioquia hicimos las intervenciones que es el Parque Explora, el Jardín Botánico, el Colegio Francisco Miranda, toda la intervención de la calle Carabobo, hasta que llegamos a Moravia con el Centro de Cultura de Moravia y estamos entrando desde el Centro de Cultura de Moravia hasta acá, hasta este sector. Y uno va viendo cómo se va transformando el traslado de una gran cantidad de personas que vivían sobre el Morro de Moravia, que ahora está diciendo el Jardín de Moravia, que ya prácticamente está listo, un lugar donde no se podía vivir por razones ambientales. Eso había sido el basurero de la ciudad con unas condiciones muy deterioradas. Entonces ha sido muy emocionante ver cómo el sector se está transformando. Esta cancha era un tierrero, un arenero horrible. Esto lo hicieron durante la administración de Alonso Salazar, creo yo. Sí, señor. Quedó buenísima. Miren toda la cantidad de personas que están jugando acá, que en otras circunstancias estarían por ahí sentados en una esquina, viendo a ver qué hacían. En fin, vamos avanzando y a mí me da mucho orgullo y ya Moravia tiene un significado muy especial en nuestra historia. Sí, gobernador, es el paso del miedo a la esperanza, otro de los ejemplos con el nuevo norte de Medellín, gobernador. Y hoy tenemos dos historias tristes que contar, gobernador. El fin de semana se murió el alcalde de Jirombo. Y usted puso en su Twitter que era un señor respetable y le dio sus condolencias a la familia, gobernador. Sí, y ahí está la foto del señor alcalde. Es una tristeza porque yo no lo conocía, lo conocía él como alcalde y cómo nos encontramos. Era una persona afable, cariñosa y tenía, desde muy temprano tenía esta enfermedad en la cabeza, un tumor, una condición que lo iba deteriorando y el esfuerzo extraordinario que él hacía para ser alcalde. La forma, yo nunca lo vi quejarse y evidentemente yo veía que él hacía un esfuerzo físico muy grande. De hecho, la última vez que lo vimos, que fuimos a Jolombo, él hizo, fue, me esperó, me llevó hasta la puerta del colegio donde teníamos una reunión de la Ruta de la Calidad y se despidió y ya de ahí para adelante, esa misma tarde se lo trajeron para Medellín a urgencias y prácticamente ya no tuvo la posibilidad de recuperarse en alguna forma. Un señor, un señor que honraba a Jolombo, a mí me da tristeza pues porque uno va construyendo una amistad con unas personas que no conocía, con un mundo que no era el mío inicialmente y él se nos fue y nos hace falta y honró a su pueblo. Bueno, entonces un abrazo para todo el municipio y para su familia y también tenemos que hablar de otra noticia triste, gobernador, una pérdida para el departamento, para la cultura, para la democracia y es la muerte de Rodrigo Saldarriaga. Yo estuve investigando mucho también porque usted el programa pasado me corchó, me preguntó sobre Marilla y no supe la respuesta. Entonces estuve investigando que es el fundador del Pequeño Teatro hace 40 años, director, un gran representante del teatro, imagínese que el Pequeño Teatro fue la primera sala que tuvo una programación de teatro semanal para crear la cultura del teatro. ¿Qué tenemos para decir sobre Rodrigo Saldarriaga, gobernador? Pues yo lo ponía en el Twitter, que es esa forma de expresarse uno de manera muy breve en 140 caracteres. Usted que es la experta de todo esto, recuerden que Sarita es la directora de todo lo que tiene que ver con nuestras redes sociales, es una sobrada. Pero decía pues que era un hombre de dignidad política, él fue de izquierda siempre en su manifestación del Moir, que es hoy parte del polo democrático. Yo tuve la oportunidad de estar con él en la campaña pasada para la gobernación de Antioquia, lo conocía desde antes como alcalde y desde antes en el mundo de la cultura, muy diferente al alcalde de Yolombo, un iconoclasta, una persona irreverente, comprometida, apasionada, inteligente, un personaje muy particular, muy especial que vivió a su manera y vivió fiel a sus principios y se fue por el mundo como vino en el sentido de hizo lo que quiso, no en el sentido del desprecio sino de sus convicciones. Un señor también y pues hace falta y le daba dignidad a la política y mezclaba política y cultura. Un señor. Bueno entonces nuestro reconocimiento para estas dos personas tan importantes para nuestro departamento. Ahora vamos a pasar esa página a gobernador y vamos a hablar de un tema que nos tiene muy emocionados a todos. ¿Cuál sería? ¿Los parques educativos? Ese también, pero primero vamos a hablar de otro. Un tema que yo no manejo mucho como Tatiana, nosotros no somos las más diestras en ese tema pero nos tiene muy contentas, estamos viendo partidos de cuenta de esta emoción que tenemos y vamos a hablar de fútbol, del mundial de fútbol, del talento que Antioquia le aporta ese mundial, de la emoción que tenemos, una razón para que se uniera al país después de una coyuntura como la que veníamos gobernador. Y le tengo un invitado muy importante. Sí, yo sé, pero espérese, yo creo que no hay nada en Colombia que nos una más que un partido de fútbol de la selección Colombia ganando. Y voy a decir una cosa antes de que se me olvide. Sí, señor. Porque ustedes han leído o hemos visto pues en otras partes que ha habido problemas con las celebraciones del mundial, muertos, riñas, problemas y Medellín y Antioquia nos hemos destacado. Hemos celebrado bien, nos hemos comportados. Pues por supuesto la alegría que tenemos todos nosotros y charlamos y nos molestamos y hablamos los del Medellín, los del Nacional. Hoy estaba con el gobernador de Nariño y me decía, tenemos dos nariñenses, Pablo Armero e Ibarbo que son de Tumaco, todos tenemos a la selección. Pero Medellín y Antioquia se han portado muy bien en el sentido de que hemos sabido celebrar con cuidado. Aquí no hay ley seca, pues hay atención y hay cuidado. Pero felicitaciones también, felicitémonos de vez en cuando porque aquí muchas veces hemos visto la violencia y nos ha dolido. Pues ahora que nos estamos destacando, pues destaquémonos porque hemos sido ejemplo. Sí, gobernador, y entonces nos queda un consejo para este sábado que ojalá también podamos celebrar y lo hagamos en paz, juiciosos y respetando a las otras personas. Y enseguida, entonces usted tiene un invitado muy especial, él fue director técnico de Millonarios, campeón con Millonarios, pero hay una cosa, eso no es lo más importante de esta invitación. Y yo estoy contenta porque viene el director técnico del Deportivo Independiente Medellín, Hernán Torres, estoy muy contenta porque mi papá era fiel hincha del Deportivo Independiente Medellín. Y entonces, antes de que él entre y lo dejo, estoy conversando con él porque yo de fútbol poco, vamos a ver un video sobre fútbol, sobre talento y sobre mundial, ¿le parece? Listo. Listo, gobernador. Listo. Chau, chau. 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 Ningún jugador de Colombia es torpe en el sentido de manejar la pelota, ningún jugador la tira para arriba de punta, son jugadores que saben jugar con el balón, que desde el fondo salen jugando bien al fútbol, que desde el fondo inician la propuesta del fútbol, inician el fútbol de ataque, un equipo donde usted lo ve compacto, donde nunca lo ve partido, un equipo donde es solidario, ahí usted comienza a ver todo, ahí comienza usted a ver la mano del técnico cuando comienza ese grupo a ver todas esas cualidades, y todas esas capacidades, un grupo solidario, un grupo unido, un grupo que nunca se parte, un grupo que inclusive tuvo unas dificultades en el último partido contra Japón, en el primer tiempo tuvo dificultades donde Japón prácticamente jugó en la zona de Colombia, el técnico supo sortear y supo tomar decisiones para quitarse al rival de encima y conseguir lo que consiguió los cuatro goles, es un técnico muy inteligente en todos sus aspectos, y es un técnico muy tranquilo y muy paxado de las emociones, no es un técnico emotivo, es un técnico muy centrado en los triunfos, en los éxitos, y lógicamente casi no ha perdido, entonces no lo hemos conocido cuando pierde cómo ir a reaccionar. Es mejor ganar que perder. Indiscutiblemente. Bueno, una pregunta, dentro de todo este mundo del fútbol, y dentro de lo que estamos viendo, para los que estamos disfrutando, en el momento que podemos, pero este fin de semana vamos a ver fútbol, dentro de las figuras que hay en el Mundial, Messi, Neymar, Robben, Benzema, ¿cómo llama el centro delantero? Müller es el del centro delantero de Alemania. Por aquí estos pelados me están gritando Cristiano Rolando, pero ya se fue hoy para la casa. Dentro de todos esos jugadores, ¿usted cree que esos jugadores pueden llevar su equipo, lo pongo de una mejor manera, un equipo con esos jugadores puede llegar, por la calidad de un jugador, puede marcar la diferencia para llevarlo más adelante? Son jugadores muy importantes y muy sobresalientes, no solamente en sus selecciones, sino en los equipos que están trabajando a nivel internacional, son muy sobresalientes, son destacados, marcan diferencia. Pero si no tienen sus compañeros que lo ayuden, va a ser muy difícil. Messi, por ejemplo, en Argentina. Messi solo en Argentina, ¿qué haría? Es un jugador que indiscutiblemente es catalogado como uno de los jugadores del mundo por su capacidad, por su capacidad individual y técnica que tiene, es un jugador de serie, pero está dentro de un deporte colectivo que depende de sus compañeros, quién le da la pelota, quién lo apoya, quién lo apoya por una pared, quién le genera el fútbol, quién le genera la jugada limpia para que él pueda desempeñar lo que él tiene. Es un deporte en conjunto, un deporte que es un trabajo en equipo que necesita de sus compañeros para poderlo hacer. Yo quiero ver a Messi con 10 compañeros que no sepan jugar. ¿Qué pasará, no? Hasta ganan. Pero bueno... No sé, yo creo que no. Pero es que Argentina ha jugado muy regular en muchos partidos y él solo ha hecho un par de goles que han salvado la papeleta, como se dice en el fútbol. Sí, se ha jugado regular. Y hay selecciones que juegan regular y en determinado momento una jugada de tiro libre le desequirió el partido. Pero eso no quiere decir que con una jugada, una genialidad de un jugador gane un partido. Lo importante es que gane el torneo, gane el título. Porque los partidos se pueden ganar, pero lo más importante es ganar el campeonato, el título. Dígame, pues, los cuatro finalistas. No, yo no me atrevería a gobernador porque es que este mundial está muy disputado, este mundial se están dando sorpresas gratísimas, sobre todo con la nuestra. Yo pienso que Colombia está muy fuerte, muy fuerte, está muy sólido. ¿Quién está más fuerte, Costa Rica o Colombia? No, yo pienso que Colombia. Colombia está muy fuerte por su capacidad técnica y por su mente, por su cabeza. Están muy fuertes mentalmente, están muy equilibrados. Y para jugar esta clase de torneos hay que estar 10 puntos en la parte física y técnica como está Colombia y también es muy importante en la parte mental y Colombia está muy fuerte en la parte mental. Y eso sí que prime y marca diferencia en esta clase de torneos como es a nivel del mundo. Bueno, vamos a preguntar un poco más, Hernán. Para las personas que vamos a ver el fútbol el sábado, todos tenemos, esto va a ser una locura colectiva en nuestro país, mucha ilusión y nos vamos a enfrentar a Uruguay. ¿Por qué no nos analiza un poco el partido? De la manera más simple, ¿qué podemos esperar? ¿Qué vamos a ver cuando Colombia salga a la cancha y cuando Uruguay salga a la cancha? ¿Usted qué espera que ocurra en el terreno? De Colombia espero lo que ha mostrado su fútbol, su generación, su paciencia, su técnica, su flujo de ataque constantemente en la zona del rival, su solidez en la parte defensiva, su solidez en la parte de volantes en la primera línea, genera fútbol. De Uruguay vamos a esperar lo que es Uruguay, lo que ha marcado su fútbol de conflicto, su fútbol de fuerza, su juego aéreo, su abnegación, su choque y van a jugar con qué? Con lo que lo caracterizó siempre su jerarquía de jugar torneos, de ser un equipo que siempre apunta de garra, de conflictos llegada a instancias finales. Una pregunta así de aficionado. Entonces, cuando salgan a la cancha vamos a ver personas encima de Cuadrado y de James o los van a esperar o los van a coger a faul apenas toque la primera bola le van a dar su primer golpe para que se asusten. ¿Qué creería usted como técnico? Yo pienso que de James y de todos los jugadores de Colombia que tienen la zona del rival en la zona de Uruguay. Uruguay sabe que no puede dejar pensar al jugador colombiano porque lo va a meter en problemas. El jugador de Colombia está hoy en día muy desequilibrante. Está habiendo un presente importantísimo en el Mundial y no solamente Uruguay todos los selecciones saben que el jugador colombiano está fino como decimos en el fútbol está clarito. Así que van a tratar de que ellos no produzcan su fútbol van a tratar de cortar mucho el juego. Pienso yo en lo que he visto de Uruguay y van a apuntarle mucho al juego aéreo con Godín que es el que ha sido desequilibrante solamente en la selección sino en su equipo atlético Madrid van a apuntarle mucho al juego aéreo pero yo pienso que Colombia también tiene muy buen juego aéreo en la parte defensiva con Yepes. es un jugador muy importante es un jugador que nos ha sorprendido a todos porque a su edad ha mostrado mucha virilidad y mucha 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 experiencia para poder pasar estas circunstancias a estos momentos que a veces se presentan en estos partidos. Bueno, hablemos aquí entre nosotros arqueros entonces yo también era medio arquero pues y me gustaba pero no David Ospina ¿qué tipo de arquero es? ¿cómo le parece? Es un arquero serio responsable es un arquero que marcó su futuro cuando estuvo los 17 de ese año quedando campeón con nacional dos veces seguía hace un año se fue a Europa y ha estado constantemente jugando a temprana edad como la tiene ese arquero indiscutible titular de la selección colombiana en un mundial en Copa América en nuestros internacionales a esa edad nunca se ha visto en Colombia un arquero a esa edad y estar en la selección mayores como lo está haciendo y lo está haciendo a cabalidad con lujo de detalles con experiencia y con jerarquía ¿la confianza? es que la transmite apenas lo uno saliendo de la cancha ¿no? eso es muy importante ¿y Farid Montragón? es un arquero que ya pienso que está en el ocaso es un arquero que ya vivió toda su etapa deportiva serio responsable de muchos torneos internacionales pienso que es un ejemplo y es un valor importante en un grupo humano como la selección o en un grupo humano como un equipo de fútbol que necesita líderes es un líder aunque no juega pero es un líder que uno necesita como técnico en el grupo humano uno como líder de un grupo como técnico un grupo necesita líderes en su equipo que ayuden a llevar y a tirar a todo el mundo para el mismo lado y es un jugador que es importante para ese aspecto ¿Cuadrado? desequilibrante desequilibrante totalmente yo pienso que Cuadrado pintaba aquí muy bien y en Italia se ha madurado ha realizado es un jugador desequilibrante lo que quiere el Barcelona por algo será por lo que ha mostrado y por lo que muestra en cada partido que juega no solamente con la selección sino en su equipo en Italia ¿Teo Jackson o Ibarbo? para contra Uruguay Gobernador es que uno ojalá uno como técnico pudiera tener el nivel de todos como lo tiene no teniendo tantos problemas el problema sería para uno a quien pongo que todos andan bien que eso sería muy importante eso era muy importante que uno como técnico tuviera problemas para poner el jugador por la capacidad que tienen y en estos momentos Colombia está muy fuerte en ese aspecto en sus delanteros tanto Teo como Jackson Jackson usted vio lo que hizo con Japón goles de factura goles de técnica lo que ha hecho en Oporto es un jugador que ha sido y que ha marcado la diferencia ha marcado la diferencia que no ha podido convertir con Colombia pero ya convirtió en dos oportunidades seguidas a veces a los delanteros se les hiciera largo y cuando comienza a embocar las embocan de ahí para adelante y Teo es un jugador que ha sido que es muy importante en River y que ha sido muy importante en la selección y que ha encajado en lo que el técnico quiere así de que cualquiera que ponga o Teo o Jackson no va a tener problemas la selección para poder sacar adelante el partido y deja Ibarbo Ibarbo juega más de todo por el costado no es delantero delantero es punta a punta es un jugador de extremo es un flecha larga es un carrero que pisa que pisa las dos zonas que es rápido veloz en su técnica en su velocidad va desbordando y es muy importante para el centro para aparecer a la espalda del rival cuando el balón venga del lado opuesto bueno vamos terminando porque yo me podría quedar aquí hablando horas y me paso feliz en Colombia entre comillas estamos felices porque no va a jugar Suárez contra Colombia que es un gran jugador a mi también le confieso que me da como pesar cierto porque porque se ve pues que es un jugador que tiene un problema o sea él tiene un problema personal con esa actitud de estar mordiendo y todo eso nos facilita entre comillas la vida porque pues es un gran jugador y no tener un gran jugador en frente pues es una ventaja y seguramente va a ser reemplazado por otro que va a ser muy fuerte usted que piensa de la situación de Suárez usted vio alguna vez algo similar dentro de todo este mundo del fútbol donde vivió que puede estar pasando ahí en una época anterior hace muchos años el fútbol se manejaba en ese aspecto hay jugadores que entraban con alfileres para chutar las piernas al rival hay jugadores que entraban con cuchillas en una época hace muchos años esto ha evolucionado y ha cambiado mucho como llamamos técnicos que tiramos los balones para quemar tiempo todas las cositas que se dieron y que han mostrado en el fútbol dentro de toda su historia pero últimamente ya se ha mejorado mucho en todos estos temas no sé lo de él porque ya repetitivamente su acción que lo conlleva a ejecutar y a tomar esas decisiones por atender su problema pero en cuanto a que juegue o no juegue Suárez y que piensan lo que pensamos los colombianos de eso pues nosotros podemos pensar que piensan las selecciones cuando se dieron cuenta que Falcao no iba a estar en la selección y así está más fácil mire y que no ha sido fácil porque la selección mostró que Falcao es muy importante pero también hay un grupo humano muy importante que no hizo ver tanto la falta de Falcao porque igual la selección ha ganado los 9 puntos ha hecho un buen fútbol Colombia no puede entrar a confiarse porque no juega Suárez Colombia tiene que entrar a hacer su juego a hacer su partido a hacer su propuesta y a buscar Dios mediante confianza en él el paso a los cuadrangulares al cuadrangular ¿Marcador para el sábado? Yo no sé qué va a pasar pero gana Colombia Gana Colombia Yo no sé cualquier resultado pero gana Colombia Y después cuando nos toque con Brasil ¿qué? Hay que esperar si le gana a Chile ¿No? Pues muchas gracias Hernán Torres entrenador del Medellín Pues muchas gracias por compartir con nosotros y bueno ya esta sí la tengo que hacer me da pena ¿El Medellín qué? ¿A qué horas pasamos? Este semestre sí Yo no sé si le hace el ciudadano pero lo que así le pongo Deseo a usted gobernador de toda la hinchada de Medellín es que el equipo está trabajando muy duro está trabajando muy duro para conseguir los objetivos que queremos que no me han propuesto y que estamos luchando por conseguir el equipo está trabajando muy duro y tenemos mucha fe mucha fe que las cosas van a salir adelante no es como que este año sí este año sí como decía alguna vez cuando yo tapaba en el Medellín No pues yo tengo este más cortico No, pero el equipo está trabajando muy duro el equipo hay un proyecto muy importante muy serio por parte de nuestros dirigentes y de los mayores accionistas del grupo humano en la parte deportiva se está trabajando en grupo se está trabajando en unión en conjunto todos estamos echando para el mismo lado y yo pienso que cuando se trabaja así se tienen que dar las cosas pues que nos vaya bien en este pero bueno pues muchas gracias una buena persona un hombre serio le deseo lo mejor y bueno pues muchas gracias por compartir aquí este rato y para mí siempre una alegría hablar con un señor futbolista gracias gobernador muy amable por la invitación y como siempre a sus órdenes muchas gracias profesor Hernán Torres vamos a cruzar los dos para que nos vaya muy bien en el mundial y en este momento vamos a un corte institucional nos vemos en unos minutos gobernador y después de hablar de fútbol de esa buena charla que tenía con el profe vamos a hablar de uno de los temas que más lo emociona a usted y nos emociona a todos y es de parques educativos y hablando de uno que sin nada el primero que abrimos las puertas en mayo vigía del fuerte saberes ancestrales y a propósito de la apertura tuvimos un concurso de fotografía con la fundación MUF y acá están los representantes de ese concurso de fotografía los ganadores representantes de vigía del fuerte embajadores de la sucursal de la esperanza pues ya les vamos a hablar con ellos usted no hay menos de la locura que ha sido yo no sé si se ve allá se ve todo este grupo de hasta viejitos aquí de todas las edades esto ha sido una fiesta bueno silencio silencio esto ha sido una fiesta tremenda acá en Moravia y les cuento además que a todos les he preguntado y resulta algo extraordinario que yo nunca me imaginé posible todos buenos estudiantes todos dicen que son buenos estudiantes pero aquí hemos pasado pues muy contentos pero juicioso pues calma ya ahora vamos a hablar con tres personas que tenemos invitadas acá vienen de Vigía del Fuerte de ese pueblo maravilloso donde inauguramos el parque educativo el primer parque educativo el primero en toda la lista que ha sido pues un orgullo una elegancia una clase para todo para toda Colombia de todas partes me preguntan a mí donde hemos estado como quedó lindo ese parque ese punto extraordinario entonces vamos a hablar con ellos ¿quiere usted arrancar entrevistando a esta jovencita? si yo te quiero hacer una pregunta primero preséntate ¿cuál es tu nombre? pues mi nombre es Dani Aceray Perea Murillo bueno Dani yo quiero que nos cuentes a ti ¿qué es lo que más te emociona de Vigía del Fuerte? ¿qué es lo que más te mueve de Vigía del Fuerte? pues como vigieña lo que más mueve es su gente la pasión de todo vigieño la forma de ser la alegría la belleza y más ahora ese parque educativo que tenemos que es una una maravilla totalmente ¿cuántos años tienes tú? yo tengo 16 años ¿estás estudiando? sí señor ¿en qué año estás? estoy en un décimo me gradué este año con el favor de Dios ¿te vas a ganar una beca para seguir estudiando educación superior? sí, sí ¿qué quisiera estudiar? pues me gustaría seguir con la fotografía aparte de todo soy deportista me gustaría también estudiar un poco de deporte ingeniería y derechos esas son las carreras claras que tengo va a estar muy ocupada pero tiene sueños que ese es el punto fundamental quiere ser y ese es el bueno siga Sarita bueno ¿tu nombre? pues mi nombre es Arnoldo Tomás Atunay soy de la comunidad de Jengado pertenece en el municipio de Vía del Puertes ¿y ya conoces el parque educativo de Vigía del Fuerte? ¿y para qué te ha servido? pues conozco un poco ¿y cuántos años tienes tú? pues tengo 18 años ¿y qué haces ahora en Vigía del Fuerte? pues estoy estudiando ¿y qué estás estudiando? estoy en grado décimo ¿y te gustaría seguir estudiando después? ¿haces una carrera o algo? pues mi pensamiento es seguir a estudiar y terminar en mi universidad ¿cómo? ¿qué te gustaría estudiar? pues matemática y física ¿en serio? claro este es el hombre un colega gobernador ahí estamos yo soy matemático bueno y ¿y a qué horas en la vida resultaste tú tomando fotos? pues yo cuando dieron que se tomaran las los fotos y que dieron que mandaras unas fotos a la Fundación Mu ahí yo me puse hasta tomar y después me mandé a la Fundación Mu y pues al momento estoy aquí por haber ganado las cámaras y pues les agradezco la la señora Samalia y el señor Hans Hans por haber pues por haber aportado a nosotros ¿quieres preguntarle? y el tercer participante es Eliezer Córdoba que yo lo veo muy asustado tranquilo que acá estamos felices Eliezer y la felicidad es protagonista en Vigía yo quiero que me contés si cerras los ojos en qué fotografía pensás de Vigía del Fuerte pues la fotografía que yo pensé es un señor que estaba pescando con la esposa el señor está reflejando más que todo nuestra cultura la cultura que muestra es la pesca también es uno de los pescados más típicos de nuestra región de Vigía del Fuerte y también me gustó y me emocionó mucho la fotografía del señor y también de la señora que está en el momento en la fotografía al respecto a eso también he venido liberando unos procesos de la parte del cine el cine del parque he venido aproximadamente dos años con esto sin ánimos de lucro pues la mayoría de nuestros compañeros de Vigía los jóvenes y los niños ellos están demasiado emocionados máximos ahí son 150 niños a pesar de todo no tenemos pues ni un biovil no tenemos ni sonido estamos mirando como llegamos a ver si conseguimos un sonido ahorita que me presenta esta oportunidad quisiera pedirle al gobernador que me colara con esa parte porque la verdad es mi maluco trabaja dos años sin ánimos de lucro con las manos con las manos como le parece pues este hombre aprovechó la oportunidad ya venimos con tarea gobernador ¿cuántos años tienes tú? yo en este momento tengo 26 años ¿y terminaste el bachillerato? hace rato sí ¿sí? ¿y has estudiado algo más después del bachillerato? pues estos días llegó a Vigía del Fuerte un curso de administración deportiva ¿y tienes eso? bueno claro que sí por otro lado también colaboro mucho en la parte deportiva por ejemplo en el parque tenemos atletismo tenemos voleibol tenemos básquet también tenemos taekwondo y diferentes modalidades en la parte del fondo del parque educativo se reflejan muchas actividades como decimos se abren la puerta a las oportunidades en Vigía del Fuerte también nos muestra un poco más allá la luz que quiere decir que son las oportunidades y al fondo muestra una imagen la imagen que quiere decir la educación donde los niños se van formando poco a poco se van formando los niños y también ahorita que yo regrese vamos a tratar de montar un proceso con las madres también tratar de un poco mi abandonada pero igualmente vamos a trabajar con las madres pero yo espero que me colaboren con esta parte de un video porque la verdad es que hace falta un video en un cine y hablando de todo tu talento yo quiero que nos expliques esta imagen que es la imagen ganadora la imagen que tu tomaste que hay en esa imagen pues lo que a mi me impactó esa imagen es el señor sacando el pescado del famoso tramayo que tenemos en nuestra región alrededor de la chalupa también nos muestra el río de atrato como decimos que es uno de los medios de comunicación para nosotros que vivimos en Vigía del Fuerte la señora que está ahí ya los fines de semana vale a fritar pescado ahí se está lo está cogiendo para organizarlo nuevamente los fines de semana como viernes sábado los venden obviamente si quieres le quitaron los nervios a él y a Arnoldo la imagen de Arnoldo para que nos la explique que es esa imagen Arnoldo pues ahí yo veo es una persona ¿sí o no? sí una imagen de unas bellezas indias pues ahí yo como yo como el pensamiento ustedes saben como es ahí yo lo puse es unos tranquilo tranquilo mientras tanto podemos pasar a la imagen de Dania para que nos explique qué hay en la imagen de Dania qué hay ahí de Vigía pues esa imagen muestra lo que nosotros somos todo el mundo sabe que Vigía del Fuerte es el rincón ecológico de Antioquia vemos que tenemos demasiada riqueza una zona totalmente natural somos vírgenes en ese tema porque lo que se consigue allá es difícil de conseguir en otras partes como ha dicho el compañero nuestra cultura es todo lo que tenga que ver con la agricultura pesca entonces ahí estoy reflejando pues un poco y mostrando lo que nos caracteriza en Antioquia y en algunas partes de Colombia donde nos conocen a través de esa imagen no tan solo eso sino que mostrar un poco más parte de las condiciones como vivimos en mi municipio ahí vemos son las famosas pasarelas como se dice acá ya le decimos puentes que están hechos a base de madera también vemos pues que es una pasión vemos que no importa que estén en malas condiciones en buenas condiciones lo que hacemos es cuidar y aprovechar todo lo que tenemos porque nada sirve tener uno la riqueza más grande de este mundo si no la sabe aprovechar entonces eso mismo pasa en nuestro municipio también pues es bastante interesante trabajar esa parte que es algo que a uno le gusta algo que nace del corazón y no eso es vigilia eso es parte de vigilia esa pasión esa emoción que siente Dani y que nos transmiten ustedes tres fueron a verla a vigía del fuerte un grupo de diputados de la asamblea y tenemos acá el testimonio de Rigoberto Arroyaba el presidente de la asamblea que nos cuenta que sintieron cuando fueron a vigía del fuerte miremoslo ver realidad lo que aquí trabajamos en la asamblea departamental unas ordenanzas unas facultades pero ya materializado en obras y encontrarse allá con un parque educativo hermosísimo con todos los servicios y además escuchar la comunidad esto no es una institución educativa este es un centro de encuentro que nos va a servir para atender la cultura el deporte las cosas comunales las mesas de trabajo el emprenderismo la innovación la ciencia quedaron tan motivados los diputados que vamos a organizar un recorrido para ir a mirar los que ya están en construcción los que están en obra para hacernos a una idea de cómo va a quedar cada uno de los parques en cada uno de los municipios Arnoldo ya con menos susto cuéntanos de qué era la imagen tuya nos pueden poner otra vez la foto de Arnoldo sí, la foto de Arnoldo ahí la están ponchando mientras tanto podemos ir hablando cuéntanos de qué era tu imagen pues ahí está representada como enia indiana ahí está ellas se van para el colegio a estudiar pues ¿qué significan los colores ahí por ejemplo el color azul tiene algún significado especial la forma como ella está vestida pues ahí sí no tengo idea no no tengo idea porque voy a decir mentira que yo tengo idea no tengo idea ahí bueno muy sincero y ¿cómo se llama ella? pues Kelly Vanesa Kelly Vanesa sí ¿y qué relación tiene contigo? pues nada ¿nada? somos amigas con ella pues me alegra mucho me alegra mucho que estén acá que representen a Vigía que que miren la vida desde diferentes ángulos y que sigan tomando esas fotos porque esa es parte de la historia que estamos construyendo allá a través de los ojos de ustedes cada uno tiene su forma de mirar el mundo de acercarse al mundo y son tres fotos bien distintas pero son tres personas que se expresan a través de la fotografía y con ustedes jóvenes yo quiero gobernador invitarlos a ustedes a usted y a todos los televidentes a que veamos cómo se vivió el campamento de la nueva generación cafetera con mil jóvenes de todo el departamento miremos durante una semana mil jóvenes que conforman la nueva generación cafetera compartieron un camino con el café quiero replicar estos conocimientos a mi comunidad a los jóvenes quiero que los jóvenes estudiemos porque estudiar vale la pena y por eso estamos acá ¡Campeteros! que ustedes tengan la oportunidad de escoger su camino de desarrollar sus capacidades de expresarse como personas de transformarse como seres humanos y de transformar nuestra sociedad a eso es lo que vinimos acá con este campamento los jóvenes aprendieron lo nuevo en esta materia para ayudar a las generaciones anteriores y actualizar a sus familiares y comunidades estamos contentos porque eso nunca lo habíamos visto estamos muy motivados el grupo todo contento y vamos para adelante aquí voy con los conocimientos para enseñarle a todos los caficultores que les pasaba lo mismo que a mi de que uno solo se interesaba por sacar producción y entregarlo en la cooperativa y listo uno se desprendía de que era lo que realmente le pasaba a ese café de como llevaba una taza y de como era una taza con calidad el café ha sido fundamental para el desarrollo del departamento es así como con la nueva generación cafetera escribimos la página de la inteligencia la decencia y las oportunidades que estuvo usted en San Jerónimo gobernador compartiendo con mil jóvenes de todo el departamento jóvenes que vibran con el café que lo sienten y que quieren trabajar para tener el mejor café del mundo pues bien emocionante y esta es la expresión es correcta la nueva generación cafetera uno de los retos que tenemos nosotros en Antioquia en Colombia es cómo le damos sentido a la vida rural el desarrollo agropecuario cómo podemos crear condiciones para que haya una vida digna para que niños niñas, jóvenes en lugar de pensar que su vida está en venirse a Medellín por ejemplo en ese espacio encuentren un lugar de realización digno y este grupo de jóvenes es extraordinario realmente yo me quedé maravillado de ver el trabajo que hicieron vienen de veredas que nosotros nunca nos imaginamos que nos íbamos a encontrar y ese espíritu que quieren estudiar que quieren trabajar montañerisis hicimos en el sentido de venir de unas montañas muy profundas muy lejanas muchas de ellas pero además es muy bonito cuando se encuentran porque estamos de una vereda de Ituango y después viene otra de una vereda de Valparaíso y cómo cómo encontramos en ese pedazo a una buena parte de Antioquia yo tengo una fe muy grande de que con este grupo de personas con el trabajo que se está haciendo con este programa de cafés especiales que lidera Jenny quien con un grupo maravilloso han venido haciendo un proceso juicioso en el contexto de educar para transformar las prácticas y para abrir la puerta a las oportunidades esa expresión se ve tangible entonces yo no tengo la menor duda y tengo la certeza que ese grupo de mil jóvenes además vienen otros mil en el segundo semestre y no damos abasto por fortuna ese es el problema pero ese grupo de jóvenes va a ser la historia de Antioquia y una historia inteligente y si le avanzamos al tema de la paz y ellos pueden desarrollar esa capacidad que tienen aquí van a pagar cosas muy extraordinarias y esos jóvenes de esos jóvenes que vibran con el café que están enamorados que saben que estudiar vale la pena para tener el mejor café del mundo le tengo acá unas historias gobernador para que las miremos a ver miremos mi papá dice que el estudio es lo más importante el estudio hace más que los años y es que como Jason los jóvenes de los 94 municipios cafeteros del departamento reconocen la educación como el motor que impulsa sus sueños al principio teníamos que mi papá y con mucha gente en la vereda porque creía que yo estaba loco porque como yo sembraba café pues donde yo sembraban terminamos yo sembraba 5.000 ya hoy en día puedo decir con orgullo que en la vereda mía todo el mundo tiene el café sembrado a esa distancia si nos dejamos orientar podemos lograr que nuestro café colombiano sea como el mejor en todo el mundo en Antioquia la más educada estamos haciendo bien la tarea con el sector caficultor y gracias al compromiso de los jóvenes en Antioquia tendremos el mejor café del mundo yo me considero de la nueva generación cafetera porque me gusta el tema del café veo que es algo muy muy importante que nos sirva a nosotros para empezar nuestra vida como jóvenes emocionante gobernador no hay otra palabra para describir eso pues bien emocionante y repito son rostros humildes rostros inteligentes y rostros que muestran lo que significa que pasa con una persona cuando se reconoce por su valor y tiene la oportunidad de estudiar en este caso en el mundo del café y tener oportunidades yo le voy a cambiar el tema un poquito y usted antes de venirse para acá para Moravia donde estamos compartiendo con este montón de niños y jóvenes que están felices estaba en el foro indígena preparémonos para la paz ¿cómo le fue? pues muy bien fíjense ustedes que nosotros hemos insistido en la necesidad de prepararnos para la paz eso significa que desde Antioquia hemos dado un mensaje que es la paz se construye en el territorio y la paz que nosotros queremos avanzar porque si fructifican como queremos nosotros que fructifiquen los diálogos las negociaciones de La Habana se termina el conflicto pero después empieza la construcción de la paz perdón y como para construir en el territorio tenemos que escuchar todas las voces en particular de una comunidad que son nuestros ancestros y es la comunidad indígena entonces empezamos a hablar con comunidades vinieron del departamento del Cauca departamento de Nariño con los gobernadores Temístocles Ortega y Raúl Delgado dos amigos vinieron a compartir con nosotros a conversar y empezar a escuchar la voz de los indígenas de todos tenemos un pedazo de indígenas una parte muy importante de nuestra identidad tiene que ver con ese mestizaje que traemos en nuestras venas y es el indígena y como se escuchan estos indígenas y que piensan por ejemplo para ellos la memoria histórica y la reparación dice es que la memoria histórica y la reparación para ellos es 500 años porque ha sido un pueblo que desde hace 500 años pues vino la colonización española y fue destrucción para todo lo que significaban entonces como se entiende por ejemplo con la relación con la naturaleza nosotros hoy en el siglo XXI estamos hablando de desarrollo sostenible medio ambiente sustentabilidad todos esos términos que son del siglo XXI pero para las comunidades indígenas la naturaleza ha sido siempre su esencia ellos tienen unos resguardos que significa educarse por ejemplo en un contexto indígena como parte del siglo XXI que significa calidad de la educación que significan las políticas públicas y que como tendrían la autonomía para estar en su espacio todos esos son temas que vamos a estar escuchando que tenemos que escuchar con atención porque si vamos a construir la paz son muchas voces las que vamos a tener que poner la atención entonces acá a propósito tenemos voces del evento los gobernadores tenemos testimonios de ellos de cómo construimos la paz en el territorio en Antioquia con el diálogo entre miembros de las comunidades indígenas representantes de ONGs el sector público actores sociales académicos y expertos internacionales el foro indígena del programa preparémonos para la paz de la gobernación de Antioquia inicia el proceso para superar las secuelas del conflicto armado la paz no es esa frase bonita la paz sino que hay elementos que uno tiene que cultivar dentro de su territorio para que esa verdadera paz se dé en los territorios queremos felicitar a la gobernación de Antioquia por esta iniciativa que nos parece muy importante porque realmente los pueblos indígenas tienen bastante que aportar a la construcción de la paz escuchar sus experiencias y generar iniciativas para abordar el post conflicto hacen parte de las estrategias para reparar el tejido social construir memoria y elaborar nuevos imaginarios de vida no es posible pensar en la construcción de paz desconociendo las comunidades indígenas afrodescendientes y campesinas ellos son la base misma del tejido social en el contexto del país no será posible construir una paz estable y duradera si no partimos del reconocimiento de los indígenas proyectos de vivienda mejoramientos de escuelas y clases de educación entre otros son avances de antioquia la más educada que abre la puerta de las oportunidades y construye el camino para la paz y todo esto es posible gobernador por los servidores y servidoras que hay en la gobernación porque todo lo que hacemos aquí en la gobernación se siente en toda antioquia mañana celebramos el día de la servidora y el servidor público gobernador es cierto y pues todos los días en colombia tienen alguna caracterización especial pero el de mañana es muy importante es la primera vez que se celebra eso es del orden nacional y es para reconocer a las personas que tienen la mayor responsabilidad en nuestra sociedad que es sostener las políticas públicas y el desarrollo del departamento somos servidores y servidoras públicos nosotros cuidamos lo que es de todos porque muchas veces se va la expresión yo la he escuchado en más de una oportunidad lo que es de todos no es de nadie o lo que nada nos cuesta volvámonos a la fiesta en el sentido de que está lo público y pues queda a un lado pero las personas que tienen la responsabilidad más grande de cuidar lo público darle sentido a lo público somos quienes estamos en el servicio público muchas veces no se ven y son las que tienen que garantizar que toda una cantidad de cosas pasa en nuestra sociedad entonces mañana es la celebración y nosotros en Antioquia Más Educada vamos a celebrar ese día vamos a reconocer a tantas personas nosotros entramos y nos vamos los que llegamos por razón de una elección que somos escogidos para gobernar durante un tiempo pero a mí quedan muchas personas que han estado durante mucho tiempo y que son las que son fundamentales en la en la identidad de nuestro departamento de Antioquia en la capacidad para sostenernos entonces feliz día nosotros hoy somos servidores públicos usted es una joven servidora pública y a todas las personas que trabajan allá en nuestro departamento le tengo el dato son 3.788 servidores públicos y nuevamente son más mujeres que hombres algunos un ciento y algo más o menos pero nuevamente más mujeres que hombres y viendo al departamento de Antioquia y no hay discriminación salarial y a mí me alegra muchísimo el departamento de Antioquia es ejemplar en muchos sentidos y uno de los ejemplos es tenemos un grupo de personas en el mundo de lo público que son un orgullo la inmensa mayoría de gran calidad yo le invito a que veamos un video de cómo se celebra este día a nivel nacional este 27 de junio los cerca de 4.000 servidoras y servidores públicos de Antioquia serán destacados por su labor y celebraremos esta fecha con una jornada académica relacionada al tema del buen gobierno y el código de ética en lo público este día que conmemora por primera vez a los funcionarios a nivel nacional en Antioquia nos sumamos a este festejo para reconocer a los protagonistas de la transformación del departamento además exaltamos con estímulos e incentivos a las servidoras y servidores públicos que por su vocación y tiempo de servicio en cada una de las regiones le apuesta al desarrollo de Antioquia a la más educada recordando que lo que hacemos adentro se siente en todo el departamento Gobernador y entramos con un tema que a mí me encanta y es el festival de cine en Ituango el paso del miedo a la esperanza pues quien se iba a imaginar en la vida que en Ituango que ha sido un territorio tan duramente golpeado por la violencia por las guerrillas porque ha visto tantas veces el dolor de la destrucción pues allá están con un grupo extraordinario de cineastas directores haciendo cine y ahí viendo cine compartiendo experiencias de toda esta región del norte de Antioquia de muchos municipios pues eso es un ejemplo que no es sino abrir un poquitico y la inmensa mayoría de nuestra sociedad cuando se le dan razones para reconocerse cambia se transforma y crea y gobernador y no hay más forma de transmitir esta emoción de lo que se vivió en Ituango que viendo un video de cómo se vive allá la pasión del cine y el paso del miedo a la esperanza muchas gracias por recibirme acá gobernador con mucho gusto Sarita y ya nos estamos despidiendo ya nos están despidiendo espero haber reemplazado bien a Tatiana quien gana el sábado en serio crucemos los dedos todos ¿cuál ha marcado? ¿qué? ¿cómo? 2-0 ¿quién es? 5-0 ¿seguros? bueno listo entonces nos despedimos increíble que hemos tenido toda esta cantidad de muchachitos y muchachitas acá y la verdad es que han estado muy juiciosos extraordinario veamos el video y con emoción nos despedimos con Ituango el festival de cine de Ituango y abriendo la puerta a las oportunidades aplaudamos eso jóvenes de los municipios de Segovia Amalfi Remedios Toledo e Ituango escriben la página de las oportunidades en el segundo festival de cine Nudo de Paramillo evento organizado por el programa Entornos Protectores de Antioquia la más educada es muy importante que hoy en el municipio de Ituango recibir hijos de Segovia Amalfi Remedios también del corregimiento de la graja que también hace parte del municipio de Ituango entonces compartir las experiencias es muy importante y porque desde aquí también contribuimos a la paz durante cuatro días más de 130 jóvenes comparten experiencias y reciben capacitaciones en formación audiovisual además de talleres y conversatorios liderados por cineastas y documentalistas Llevarme muchos amigos de Ituango de Segovia de Remedios y de todas partes para así poder estar compartiendo y creando conexiones y contactos donde podamos unir todas nuestras ideas y poder pasar a eso que tanto queremos que es un departamento más educado y con un enfoque hacia la paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!